Soy Macarena Sol Poblete, pertenezco a la Asamblea por el Agua de Guaymallén. Nos encontramos acá en este 4 de diciembre en la campaña plurinacional anti-extractivista ¿Hasta cuándo? Más de 45 organizaciones de todo el país nos hemos convocado en el día de hoy en distintos horarios para instalar la palabra extractivismo en el común de la gente y para demostrar al pueblo cada rincón que extractivismo presenta en el territorio en el que vive ya sea agrotóxicos, el agua contaminada, los incendios forestales, las semillas transgénicas bueno, cada territorio es hace años explotado por el extractivismo en donde bien sabemos que no es un progreso sino al contrario, hay mucha mayor pobreza y bueno, la Argentina lamentablemente es uno de los países que está marcado como uno de los países en donde se desarrolla el extractivismo que no se hace en otros lugares entonces a nivel nacional desde la Coordinadora de Basta de Falsas Soluciones hace dos meses que nos estamos convocando distintas asambleas, organizaciones ambientales para el día de hoy, que justamente hoy el 4D también es el día del Atlanticazo en Mar Libre de Petróleo, que ya empezaron a hacerse las exploraciones sísmicas en el mes de octubre así que bueno, también elegimos ese día 4D para unir todas las luchas a nivel nacional solamente en el día de hoy 4D somos asambleas, organizaciones, pueblos preexistentes al Estado y autoconvocades de cada provincia del país somos quienes le venimos poniendo el cuerpo a la defensa de los territorios quienes venimos padeciendo los resmontes, la mega minería, el fracking, los cultivos transgénicos las fumigaciones con agrotóxicos, las consecuentes enfermedades como el cáncer y malformaciones congénitas la contaminación del agua, la tierra y el aire, los desalojos de nuestros territorios la trata de personas, la persecución y la criminalización todas estas problemáticas, así como las económicas, tienen el mismo tronco de origen este sistema capitalista que saquea la naturaleza y en consecuencia nuestras vidas decimos basta al extractivismo que reforma constituciones provinciales en contra de la voluntad popular como quedó demostrado en Jujuy y con las modificaciones de leyes express como las que ahora quieren avanzar en Río Negro al servicio de petroleras y mineras la minería no tiene licencia social, decimos no pasarán decimos basta al extractivismo que lleva adelante desalojos violentos a familias y comunidades con la complicidad de la policía corrupta y las fuerzas represivas del Estado que asesinan y encarcelan a nuestros compañeros y hermanes en complicidad con el poder político y judicial que garantizan la impunidad de los represores mientras procesan y persiguen a defensores de los territorios en todo el país justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Elías Garay y libertad para Jessica Bonefoy basta de criminalizar la protesta desde la parte ambiental estamos bastante preocupados también viendo el avance y ahora el 10 de diciembre asume el gobierno de mi ley que es un gobierno totalmente negacionista del cambio climático y nosotros llamamos más que nada a las asambleas y llamamos a los vecinos a que se sumen a defender el agua, las montañas, a defender nuestra tierra y sobre todo a aportar el granito de arena que desde lo cotidiano podemos hacer para mitigar un poco lo que son los efectos del cambio climático porque la verdad que se vienen muy acrecentados la temperatura del planeta ha subido 2 grados y es gravísimo eso parece poco pero es un montón vamos a tener alrededor de 42 a 45 grados de temperaturas máximas en este verano así que bueno, por eso llamamos desde las organizaciones ambientales desde las asambleas a seguir en las calles, a seguir unidos sean asambleas, sean partidos políticos sean uniones vecinales todos tenemos que estar en la calle como estuvimos en el 2019 defendiendo la 77-22